Noticias de último minuto. Ahora han dicho que Rusia tenía apuntado a Zelensky en Bakhmut, Ucrania, pero que no quisieron atacar. La visita al frente de Bakhmut de parte de Zelensky le causó muchas ronchas a los prorrusos y al mismo Putin. En un canal ruso se dijo que los militares de Vladimir Putin estaban listos y tenían en la mira a Zelensky cuando fue a Bakhmut, que ellos sabían de antemano de esa visita, pero que pensaron muy bien lo que iban a hacer. Que al parecer hay una orden de no tocarlo a él supuestamente, según los altos mandos. A veces hay algunas treguas que son implícitas porque se sabe que un ataque al presidente de Ucrania revolvería la situación de forma internacional y los países probablemente, los de la OTAN, entrarían a Rusia. Pero es verdad que lo tenían en la mira y lo dejaron pasar. Un propagandista ruso lo dijo en la televisión, que no tenemos que hacerle nada a él, porque él no es nuestro objetivo. A él no nos importa. Nosotros podríamos atacarlo y no lo hicimos. Es más, se dio una orden de que no le hicieran nada. Por supuesto, para algunos esto podría ser o no verdad. Para algunos esto sería una propaganda rusa y quizás una reacción a lo que muchos ven como una valentía que tuvo Zelensky en ir a Bakhmut. Recordemos que en Rusia ellos están todos los días escuchando que han tomado Bakhmut. Y de pronto ven un video y ven que está el presidente de Ucrania en Bakhmut. Y de la nada ellos van a decir, ¿cómo es eso posible? Si nos habían dicho que Bakhmut lo hemos tomado. Todos los días Rusia dice que toma Bakhmut, que lo tomaron. Y que hay cientos de bajas de los ucranianos, todos los días lo dicen la propaganda rusa. ¿Qué sucede? Por supuesto que esto fue una buena estrategia de Zelensky porque esas imágenes y los videos dieron la vuelta al mundo. Pero también llegaron a Rusia, por lo que se ve nuevamente como una debilidad de Putin y una derrota. Es como que dijeran, Zelensky es más valiente y Putin no lo es. Ese es básicamente el mensaje. Este propagandista ruso dijo simplemente no queríamos. Y mira que estamos destruyendo Kherson. Pero por supuesto ahora mismo Rusia no tiene más que hacer. Han quedado en evidencia y eso era lo que quería hacer Ucrania. Y lo han logrado. Putin ha quedado mal y cada vez queda peor. Esto es como dejarlo de ridículo. Y por supuesto hay que ver si es verdad que tenían alguna fórmula para hacerlo o no. Pero eso es lo que le están vendiendo a los rusos. Diciendo nosotros no tenemos nada en contra de él. Él no significa nada para nosotros. Pero por supuesto Vladimir Putin está muy cogido. Porque él quiere ser la persona principal y el que se está ganando toda la atención. Porque así son estos tipos cuando llegan a una especie de poder infinito como el que cree que tiene Putin. Y entonces ven que todo esto va hacia Zelensky. Y no solamente es eso sino que ahora Joe Biden va a consolidar una alianza entre los Estados Unidos y Ucrania. Y va a dar a conocer dos mil millones de dólares. De hecho por el viaje Putin ahora está furioso por el viaje de Zelensky a Washington. Y no solamente es eso sino que las cosas se hicieron tan bien que adivinen. Recuerdan que en Bakhmut le dieron una bandera ucraniana a Zelensky. Para que se lo diera supuestamente a los Estados Unidos. Entonces ¿Qué creen ustedes que viene con esto? Simplemente estos ucranianos que estaban allá aprovecharon para esta propaganda. Y simplemente lo que hicieron fue es darle en Bakhmut a Ucrania la bandera de Ucrania al presidente Zelensky. Que se la pase a nuestros hermanos en América. ¿Qué significa esto señores? Entonces otra buena estrategia de Zelensky. Él fue a Bakhmut a buscar la bandera ucraniana que va a ser entregada a Washington. Como si todo hubiese sido planificado Zelensky apareció en Bakhmut ayer. En uno de los lugares más emblemáticos de la guerra de Rusia con Ucrania. Pero esto no es casualidad. Ahora Zelensky ha llegado a Washington. Y el gesto de enviar esa misma bandera a Joe Biden y al Congreso. Esto supone una de las mejores estrategias mediáticas de Ucrania con los Estados Unidos. Y es que recordemos los ucranianos son muy creativos. Y también saben cómo conmover y ganarse al mundo. No solamente con propagandistas como lo hace Rusia. Sino con la verdad. Porque Zelensky fue a uno de los lugares más peligrosos. Y él ha ido. Zelensky, un hombre común. Ha visitado tres líneas del frente ucraniano muy peligroso. Y si lo comparamos con el líder que fue alguna vez Putin. Putin, entonces veremos una gran diferencia. Veremos una gran decepción de parte de Putin. Y esto se refleja en los soldados rusos. Y también en los ucranianos. Por supuesto, muchos soldados rusos no quieren pelear la guerra. Y no quisieran seguir perdiendo a su gente. Las familias de los rusos están tristes. Cada vez que se mandan, los mandan a Bakhmut a pelear. Porque saben cuál será el futuro ahí. Allí no hay ningún futuro. Allí los llevan solamente como carne de cañón. Putin no le importa con sus soldados. Zelensky sí le importa. Tanto que arriesga su propia vida en ir al frente de Bakhmut. Y por supuesto, a buscar esa bandera para entregarla ahora. Lo veremos cuando lo entrega en el Congreso o se lo entrega a Joe Biden. Aquí está la bandera que me entregaron los soldados de Bakhmut. En donde estamos resistiendo gracias al armamento de los Estados Unidos. Y por supuesto, eso va a conmover mucho. De hecho, es un plan espectacular. Que ya lo veremos cómo se va a dar. Nos estamos anticipando a eso. Por supuesto que ahora en unas horas, más el cambio de horario. Zelensky va a estar con su jet lag. Pero va a estar allá entregando esta bandera. Y aquí lo dijimos porque ya nos hemos dado cuenta de cuál es la estrategia. Por supuesto, estamos hablando también de miles de millones de dólares que el Congreso debe aprobar para darle todo lo que necesita Zelensky y Ucrania para derrotar a Vladimir Putin. Así que, mientras tanto, Rusia. Dicen ellos que tenían apuntado a Zelensky en Bakhmut. Pero que no quisieron atacarlo. Pero de ser así, entonces, ¿por qué ahora Vladimir Putin dice que está muy bravo de que Zelensky se vaya a Washington? Ahora Putin es el que manda a Zelensky a qué lugar puede viajar o no. Ahora él, claro, es que Vladimir Putin, ahora tenemos un video de eso. Ha salido trasquilado en su reunión con los altos mandos militares y estamos hablando que no solamente eran los del círculo íntimo, sino 1500 personas que están ahí involucradas y todos parecen haber rechazado los planes de Putin. De hecho, todos están criticando de que no hay realmente planes en esto de Putin. Él solamente dijo que tienen que estar armados y habló hasta de armamento nuclear y que tienen que estar armados, que Rusia necesita estar completamente armados. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué está diciendo él? Él no ha cambiado ahora mismo una nueva estrategia. Claro, no la va a decir enfrente de todo el mundo. Pero no dijo nada tangible y ya lo están criticando por ello. Este es un movimiento desesperado de Vladimir Putin porque el que está quedando mal es Vladimir Putin. Y si de verdad Rusia tenía planificado, apuntado a Zelensky en Bakhmut y no hicieron nada, claro, simplemente es porque no pudieron hacerlo. Porque Putin no ha podido hacerlo, porque los soldados ni siquiera han podido lograr entrar a Bakhmut y que Putin está perdiendo esta guerra. Simplemente es eso y que le da mucha rabia que vaya Zelensky al Congreso para que le den armamento, para que le den una buena, un buen, como se dice en inglés, kick ass o que le den una buena patada a Putin. Eso es lo que viene y lo está haciendo de una manera inteligente y creativa. Y eso Putin, que ya no tiene ni siquiera el liderazgo en Rusia, está sintiendo como este señor, este antiguo actor comediante, está quitándole todo el protagonismo en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!